las otras empresas empezaron a crecer muchísimo pero adivinen a quién le aprendieron a ellos mismos entonces que dijeron vamos a copiarles si ellos lo hacen de esta manera ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? y lo mejor de todo, ¿saben qué fue? que lo hacían más barato entonces sus propuestas eran nuevas propuestas, nuevas historias pero más baratas y nuevas porque acá es el mismo refrito yo creo que uno de los grandes errores que ha cometido Televisa fue haber comprado toda la carpeta de Delia Fiallo porque cuando la compró fue un cambio total generacional del internet y demás que ya no sabían cómo rescatar el dinero y le pagaron una millonara pese a que vimos que el refrito fue el fracaso de Televisa ahora el refrito cinematográfico que vemos que la boda de mi mejor amigo, quizá Julia Roberts ahora la hacen en película y que la película que fue exitosa en Argentina ahora la hacen acá y que ya no tenemos escritores mexicanos que ya no tenemos una Silvia Pinar ni Joaquín Pardavé ni una Sara García es que creo que no sé qué es lo que les pasa que no le apuestan a nuevas ideas actualmente no se creen la gente joven no se creen los nuevos talentos que no hay escritores nuevos mexicanos hay unos talentos extraordinarios y unas nuevas ideas por ejemplo, ahorita Telemundo está haciendo la propuesta de Betty La Fea en Nueva York cuando nosotros yo lo sé que está muy bien todavía no he tenido la oportunidad de verla pero nosotros conocemos la historia de Betty La Fea yo les puedo decir que a nivel internacional por ejemplo cuando dicen en México que Betty La Fea mexicana fue todo un éxito a nivel internacional pudo funcionar pero a medias pero como decían los demás países a nivel internacional tú cómo me vendes Betty La Fea cuando ya tengo la colombiana que la acabo de transmitir que fue un éxito que aparte RCN que produjo vendió la historia para que cada país hiciera su propia Betty La Fea vienes con la mexicana a ofrecérmela tienes que esperarte unos 5 o 6 años a que la pueda meter para que la gente la pueda reconocer la crisis que vivió Televisa y que no es de ejemplo a seguir ahora la está viviendo el cine mexicano ¿no? refritos de una Argentina con Andrea Legarreta como estrella protagónica cuando el público pues no la quieren el que paga un boleto de cine no voy a pagar un boleto para Andrea Legarreta no porque la ven el programa hoy porque la ven gratis y la ven los comerciales todos los días y el hacer éxitos de Estados Unidos de Argentina y de Colombia ahora en nuestro cine mexicano producido por gente volvemos a lo mismo tanto cine como televisión está hecho por gente que no ama el espectáculo faltan esos tigres como el que usted interpretó en la serie Silvia Final esos tigres que amaban el espectáculo con furia maestro Budini creo que también lo que hace falta es que necesitamos creer más en nuestro talento como nuestros escritores yo siempre he dicho por ejemplo el genio de hacer telenovelas siempre fue Televisa que hizo los países latinoamericanos como ellos no sabían hacer telenovelas venían a México a aprender Televisa enséñame cómo hacer una telenovela cómo lo aprendo entonces si Televisa que es el genio de las telenovelas no sabe hacer series porque quieren confundir a la gente con una telenovela que se hace una serie que no es lo mismo no es más fácil decir oigan productores de telenovela ahora necesito productores de series vayan a aprender con los chilenos los colombianos los españoles con los mismos americanos cómo se hacen las series el espectáculo está en crisis claro está totalmente en crisis por fortuna hay teatro que en teatro cada quien puede montar su circo y estupendamente hay una Daniela Romo que montó su Jalondoli hay una Susana Zavalenta que ya montó también su musical y hay una dama de negro que lleva 25 años en cartelero pero también hay un monopolio muy fuerte también en eso maestro porque si usted quiere conseguir un teatro lo tienen acaparado otras personas y eso no lo van a soltar porque descubrieron cuál era el negocio de Jorge Luis de Pinero que no quería soltar su teatro claro porque ya descubrieron el negocio yo prefiero tener 5 o 6 salas yo y que cada una de las obras que yo presente sostengan a las otras y las voy cambiando eso es el negocio entonces cuando tú vienes y quieres proponer y quieres obtener una de las salas no las tienes porque ya están apartadas y seguimos hablando del cheque y esa es la realidad caray esa es la realidad esa es la realidad y qué bueno que funcione y demás pero se vuelve un monopolio entonces crear este nuevas obras de teatro que te den un espacio tampoco ha sido fácil y que nos quitan teatros que ya quitan ya cerraron el foro de Shakespeare y que ya cerraron aquello ir al helénico también es una mafia entrar al helénico exactamente y aquí entras te dicen tres semanas y te vas con el teatro lleno exactamente y tienes que ir y tienes que buscar otras opciones y dices ¿cómo? pero a raíz de eso creo que la problemática más grande es que definitivamente la carencia de trabajo para el mismo artista ha sido muy grande ya tantas platas y se han bajado también los presupuestos para los mismos actores entonces lo que tú podías vivir en una telenovela durante un año entero pues ya no lo puedes hacer porque ya no están creando telenovelas entonces si los presupuestos ya la gente no quiere una serie de 300 capítulos porque la vida cambió ya es más rápida no había exacto no había el internet entonces había que ver la cruz de Marisa Cruces que duró dos años y medio con Amparo Reyes sobre una fondera que le ponía el cuerno el marido de Marisa Cruces Gracias.